Jaekelocterus. El Jaekelocterus era un animal acuático, y es posible que fuera uno de los predadores más grandes de su época. Es posible que cazara peces, trilobites, otros escorpiones de mar e incluso los ancestros de los tetrápodos. Sin embargo, también habría sido presa de tiburones, placodermos y de sus propios congéneres. Este antepasado de los escorpiones, fue un animal acuático que vivió hace unos 390 millones de años, y contaba con una longitud cercana a los 2 metros y medio y un peso próximo a los 200 kilos, con unas pinzas de aproximadamente medio metro.